Hola que tal familia gamers, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy Codmobile metió una nueva ruleta en el cual vamos a dar nuestro punto de vista Vamos a ver que es lo que tiene y obviamente nos la vamos a comprar Se llama sorteo Valkyria Caída Anteriormente había salido una ruleta de una Cuckoo 9 legendaria Esta es la segunda Cuckoo legendaria que sale en el juego de Codmobile Anteriormente no saqué esa ruleta completa porque no estaba yo aún seguro si me iba yo a quedar en Youtube Y también en el juego, es una Cuckoo muy bonita, es como tipo fuego Y pues bueno, me arrepiento de no haberla obtenido completa Pero bueno, sé que en algún futuro va a volver a regresar como cualquier otra ruleta Y pues bueno, vamos a ver la intro Esta también se ve bastante bien, viene con un tipo de efecto como de perro Que pues es de la nueva aptitud, si no es que estoy equivocado o racha de punto No he checado bien, pero bueno No he tenido tiempo de poder checar todo el juego a detalle Y no sé si ya salió en algún evento o apenas salió el día de hoy Vamos a ver como viene su efecto, me parece bastante bien, una nueva personaje Y pues bueno, vamos a ver a detalle que es lo que viene También va a haber un sorteo en este video, así que quédate pendiente con el video Para que te enteres como va a estar el sorteo Y pues bueno, vamos a ver que es lo que tiene Es una ICR, vamos a ver también si nos alcanzan los EPs Estoy a dos tiros de poder obtener la ruleta de la ICR No les grabé gameplay porque le presté la cuenta a un amigo youtuber Y pues bueno, vamos a ver esta ICR Se ve bastante bien, no tiene ningún efecto Pero su diseño me gusta demasiado Es una arma que hoy en día está ni muy chetada, ni muy nerfeada Y pues bueno, siento que se va a seguir usando constantemente Así que pues es una skin que valdría la pena obtener Viene lo que es una skin de Renetti Viene con un tipo de cargador diferente Ampliado al parecer Y pues bueno, su diseño Pues no es algo que me impresione Pero tampoco está tan sencillo Vamos a ver que es una mochila Ahí se ve con el mamadísimo del Rambo Vamos a ver que tal se ve Viene con un tipo de cuchillo Viene al lado de una hacha Viene con su cantinflora Y ahora en la parte de arriba un osito Como, pues no sé Como que con el Rocky Con el buen Rambo No se ve bien ese como muñequito tierno Vamos a ver que viene una pala No sé si se usa esto constante en partidas Yo no le veo así como algo de Vaya más de una skin No tiene ningún efecto Y pues bueno, siento que se ve un poco de relleno Viene lo que es el nuevo personaje Vamos a verla un poquito más a detalle Ese tipo de cabello me gusta demasiado En la parte de abajo viene Se ve que es como un agente Y pues bueno, en la cintura Viene como un tipo de piel Como de adorno Como de trofeo De un tipo como lobo Y pues bueno, me gustó demasiado Lo que es la personaje Viene lo que es una cuchu legendaria Con un efecto bastante bien Es como un tipo de mordida Y a la vez sale como un lobo Su diseño igual me gusta Su skin demasiado bien No sé si sea evolutiva Pero ahorita lo vamos a estar investigando En la parte de atrás Viene como una cara de lobo Y pues bueno, todo diseñado como Del Arctic Y vamos a ver que tal revienta esta cuchu 9 Si alguien tiene una clase Que reviente bastante Déjenos saber en los comentarios Que creanme que van a ayudar bastante Para poder subir un pequeño gameplay Vamos a ver un poquito más a detalle Este gesto Me gusta Y al último su efecto Al parecer Tiene como un tipo lobo Me gustó Y pues bueno Viene lo que es una tarjeta de vista Vamos a verlo un poquito más a detalle Es la personaje con la cuchu 9 Y en la parte de atrás Aparecen unos lobos Bastante tenebrosos Esto siento que sería como relleno No, en lo personal no me gusta Y pues bueno Es como oso Y por último Igual siento que esto es relleno Lo único bueno que viene aquí En esta ruleta Es la personaje La cuchu 9 legendaria Y el gesto En lo personal Ah y la mochila me gustó Pero bueno Vamos a ver Vamos a girarle Deseenme suerte Con un hermoso like Una muy buena suscripción Que creanme Que eso me ha ayudado bastante Y pues bueno Vamos a darle Deseenme suerte Con 20 cps Que vamos a poder obtener La cuchu legendaria Uy si como si esas cosas pasaran Obtuvimos la mochila Que me parece bastante bien Por 20 cps Vamos a ver Que nos da Codmobile con 55 Ya voy a estar más constante Con ustedes No les subo video De noticias De cosas así Porque Pues no me da más El tiempo Pero creanme Que les voy a poner Más empeño A mis seguidores Para que puedan Ver mejor contenido Igual editarles Los videos Porque yo literalmente Así como me salen los videos Los subo No tengo el suficiente tiempo Para poderles Meter plantillas O cosas así Pero creanme Que les voy a echar Muchas ganas Bueno ahí está Lo que es la nueva personaje Bastante bien Por el segundo tiro Que me diera la cuchu 9 En el segundo En el tercer giro Estaría más que agradecido Con Codmobile Pero sé que eso no va a pasar Y vamos a seguir viendo Como nos da Una violada Codmobile Pues bueno Obtuvimos lo que es La pala La skin de pala Pues No podemos quejarnos Ya que nos dio el personaje En el segundo giro Pero sabemos que Estamos muy muy lejos De esa cuchu 9 No perdemos la esperanza De poder obtenerla Como al sexto giro Vamos a darle A ver Vamos a ver Que nos da Con 210 cps Deseenme suerte Todos Pónganse Casi casi Que a rezar Para que Codmobile No me dé Una violada Obtuvimos la ICR Hasta el momento Me ha dado cosas Muy buenas Que hay veces Que me siento Bastante bien Pero a la vez Me da coraje Porque sé que No sé Me va a dar Un amuleto Por 2000 cps Y es lo que me enoja Bueno vamos a darle La de 350 cps Vamos a ver Bastante bien La tarjeta de vista Vamos a ver Si nos da El gesto Con 560 cps Vamos a ver Vamos a ver Nos dio la skin Del todoterreno Vamos a ver No tiene ningún efecto Es la pura skin Pues no está tan mal Pero me hubiera gustado Que hubiera sido El diseño Un poco más Notable Vamos a ver Que nos da Con 900 cps Quiero ver Si me sobran cps Para poderle girar A la ICR Ahí está La cabeza del lobo Otro amuleto Legendario Que casi no los utilizo Pero bueno Vamos a ver Esto es ya lo que Me da un poco De coraje De saber Que por 1400 cps Me va a dar La renetti Pero bueno Todo sea por Esa Cucu 9 Legendaria Ahí está Ya está Conozco Con móvil Ya sé Que es lo que me va a dar Pues bueno Ahí está Ahora vamos a pagar 1900 cps Por Un gesto No pasa nada Todo sea por Esa Cucu 9 Vamos Vamos Párate ahí En la Cucu 9 No pues No me dio El gesto Y pues bueno Ahora si Se viene Lo bueno Vamos a ver Cómo se ve Esa Cucu 9 Obteniéndola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uff Se ve bastante bien Estoy emocionado Por utilizarla Ahí está Esa Cucu 9 Hasta ahorita He comprado Casi todas las ruletas Que han salido Anteriormente Pero Me falta La ICR Ya Obtuvimos Esta Cucu 9 Legendaria Pero me quedan Ganas De girarle A la ICR Bueno Ya obtuvimos Lo que es La ruleta Vámonos Con la ICR Y ahorita Nos vamos a equipar La Cucu 9 Pues bueno Ahí está La otra Ruleta Les vuelvo a repetir Esta ruleta No le subí video Porque le presté La cuenta A un amigo Youtuber Y pues bueno No me acuerdo Si subió video Pero bueno Estamos a dos tiros Nos estamos a Que nos de la Type Anon Ni siquiera nos alcanza Ya hasta me puse triste Yo bien emocionado Y nos faltan 200 CP Pero bueno Estamos a dos tiros Esperemos Que la podamos Obtener Un poquito Después Y poderle sacar Un pequeño gameplay Que esa ICR Se ve bastante bien Bueno Ya nos quedamos Con las ganas Pero Que creen Obtuvimos Lo que es La Cucu 9 ¿Dónde está La Cucu 9? Aquí está La legendaria Vamos a probarla A ver si Con esa clase Que nos dio Codmobile Le vamos a poner La personaje Nos vamos a quitar Al mamadísimo Miren esa Cucu 9 Vean nada más Esa Cucu 9 Se ve bastante bien Vamos a equiparle La nueva Personaje Es Spark No Es Vamos a ver Vamos a encontrarla Por aquí Es una nueva Aquí está Nos la vamos a equipar Le vamos a equipar La mochila Que le viene Bastante bien Que más Obtuvimos La Renetti Y esperemos Que saquen Un pequeño gameplay Les voy a prestar Mi cuenta A unos amigos Youtubers Y a ver si Sacan Un pequeño gameplay Vamos a Armero Nos vamos a equipar Ah no Era una pistola La verdad Nos vamos a equipar La pistola La Renetti Y aquí está Me gusta Se ve bastante bien También de hecho Subí un video De una clase Para la Renetti Les voy a dejar A final de este video Para que vayan a verlo Y pues bueno Yo se las recomiendo Y pues bueno Así es como se ve El personaje Junto con la Cupu 9 Se ve bastante bien Ahora hay que verlo Como se ve En un pequeño gameplay Y pues bueno Solo espero te haya gustado El video De ser así Déjamelo saber Con un hermoso like Una muy buena suscripción Que créeme Que me vido bastante No olvides Activar la campanita De notificaciones Y sin más Nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!